add design buttons menor que i mg obis igual a 600 height igual a 400 src igual a https 2.000% barra barra www.expreso.com punto p barra www guión content barra aplauds barra 2018 barra 0 7 barra marco guión arana punto jpg signo de cierre de interrogación x 7 8 6 4 0 class igual a attachment post thumbnail sis post thumbnail wp post image alt igual a s r c set igual a https 2 puntos barra barra www.expreso.com.p barra vvp guión content barra uploads barra 2018 barra 0 7 barra marco guión arana punto jpg 600 w htps 2 puntos barra barra www.expreso.com.p barra vvp guión content barra uploads barra 2018 barra 0 7 barra marco guión arana guión 3 0 0 x 2 0 0 punto jpg 300 w sis es igual a max width 600 px 100 bau 600 px mayor que marco arana congresista del frente amplio se pronunció a través de sus redes sociales y manifestó que su bancada está en el congreso de la república y en las calles para luchar contra la corrupción y la narcopolítica el parlamentario marco arana expresó su malestar de que fuerza popular gane la nueva mesa directiva el cual está conformada por los congresistas fuji moristas como el electo presidente del poder legislativo daniel salaberry y los vicepresidentes leila chihuán jenny vilcatoma segundo tapia la nómina reemplazó a luis galarreta fuerza popular mario mantilla fuerza popular richard acuña alianza para el progreso y mauricio mulder apra le decimos al país que estamos en el congreso de la república y en las calles de todo el país para luchar contra la corrupción la narcopolítica exigimos que el presidente martín vizcarra anuncie medidas concretas contra la evasión y la ilusión tributaria el pago de grandes deudas señaló marco arana en su cuenta oficial de twitter cabe mencionar que la lista multipartidaria y alterna que postuló a las elecciones de la mesa directiva del congreso de la república tuvo como candidato a la presidencia al congresista víctor andrés garcía belaunde acción popular wilbert rozas frente amplio y marisol espinoza alianza para el progreso https 2 puntos barra barra twitter punto com barra voz de la tierra barra estatus barra 1 0 2 2 9 0 1 4 5 2 6 5 6 7 9 1 5 5 2 sepa más de carlos brut el desprestigio del congreso va a continuar menor que iframe style igual a border non overflow hidden src igual a https 2 puntos barra barra www.facebook.com barra plugins barra post punto php signo de cierre de interrogación ref igual a https 2 puntos barra barra www.facebook.com barra diario punto expreso barra post barra 2 mil 98 0 9 8 5 1 3 5 7 6 3 3 0 expreso barra post 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 barra post